Sin vida, aquí es cuando hay una película insulsa, insulsa, pero una película a la que no le interesa lo que está contando, no le interesan sus personajes, no le interesan sus actores, no le interesa absolutamente nada más que él. Sí, tiene algunos puntos en común con Doom, obviamente me parece, a mí me parece mucho mejor director Wes Anderson a Danny Villeneuve, o sea, no me gusta ninguno de los dos, pero me parece, aunque sea, viste, trabaja en el encuadre de una manera distinta, viste, qué sé yo. Hay cierta belleza en la imagen, que es lo único que se les destaca, ¿no? Pero bueno, pero está, eso está, eso está. En Villeneuve no está. Pero no importa absolutamente nada, no hay plano en la de Wes Anderson que dure más de 5 segundos. Cuéntenlo, vean la película y cuenten. Uno, dos, tres, ah, y corte. Uno, dos, tres, cuatro, corte. Uno, dos, no llegan los 5 segundos, tremendo. Y hay una colección de actores. Uno ve el cast, ¿no? Esto es harto sabido, ¿no? Pero ve el cast por aquí. Impotentes. Uno ve el cast por aquí. Miren lo que es este cast. Francis McDormand, Benicio del Toro, Tilda Swinton, pero bueno, es un nombre. Y después otros, ¿no? Jason Swartzman, Henry Winkler, Angelica Houston. Bueno, nada, tenés un montón de actores. La película dura una hora cuarenta y pico. O sea, todos esos actores que estoy diciendo, la mayoría, si no ganaron el Oscar, fueron nominados. Digo, me chupo a huevo el Oscar, pero me refiero a que son actores como de probados, por así decirlo. Christoph Waltz también está, mirá. Y ninguno de todos estos tiene una actuación memorable en la película. Ninguno de... Terminó de ver la película y nos decís, che, qué gran actuación la de Edward Norton, ¿eh? Che, qué buen desempeño el de Bill Murray, el de Adrian Brody. Ninguno, ¿eh? Ninguno tiene una actuación, que vos decís, digna de... Un desperdicio de talento al pedo para una historia que te chupa tres huevos, porque encima son historias cortitas. O sea que, llegan las historias cortitas, es más difícil tomarle cariño a algún personaje. Si las hace Wes Anderson, más aún. Y además eso, ¿no? De que vos decís, ¿para qué estoy viendo esto? ¿Para qué estoy viendo esto? Estoy viendo a alguien masturbándose, eso es lo que estoy viendo. Sí, estaba bien, los planos centrados, sí, bien. Pero en función de nada, en función de... Y además de que, bueno, ya lo vimos 800.000 millones de veces esto en sus películas. Las maquetas, bla, bla, bla. La película arranca con... Le dije, Manu, ¿viste? Vieron que hacemos el juego de... Che, ¿con qué plano inicial, con qué plano va a arrancar la película? Y Manu me preguntó... Miren lo predecible que es, ¿no? O sea, Manu me preguntó... Che, ¿con qué plano va a arrancar la película de Wes Anderson? Y yo le dije... Con una... Con las máquinas de imprimir diarios. Dicho y hecho, el primer plano de la película es la máquina imprimiendo diarios. Y después tenés un plano... Plano de publicidad de gancia. Que es la... Los vasitos con las bebidas y un tipo agarrando el... Un mozo agarrando la bandeja. Si es esto, la publicidad de gancia. Bueno, las publicidades toman mucho de Wes Anderson. Pero una película que no entiendo... Y además es para mí un pecado enorme. Que es... Está bien que alguno me va a decir... Pero yo me reí. Bueno, está bien. No sé. A mí no me hizo reír, pero ni un segundo. Entonces, si tenemos en cuenta que estamos viendo una comedia... Que no hace reír... Y... Una comedia que no hace reír. Que no... Que no desarrolla absolutamente nada. Que amada tener una visión política que es infantil. Porque... Que Wes Anderson hablando de política es... La nada misma. La nada misma. Se quiere meter en un terreno donde... Claramente no tiene un pensamiento que valga la pena. Difícil. Una película difícil. La mejor para mí es... Los excéntricos Tenenbaum. Que ahí sí sabe... Controlarlo. Lo que pasa es que... Bueno, ahí no era un personaje Wes Anderson. No era una marca Wes Anderson. No era un nombre y apellido Wes Anderson. Hoy es... Pinterest Wes Anderson. Digo... Hoy es... Tiene un grupo de fans. Y van a ver eso. Y van a esperar eso. Y... Y hoy... Hace películas para... Para seguir manteniendo ese... Ese perfil. Digo... A mí me gustaría ver un thriller de Wes Anderson. Hacete un thriller Wes. Hacete un thriller. Pero bueno. No se va a hacer un thriller parece. Hacete un thriller. Hacete una película donde... Un poco más sucia. Lo que pasa es que le estoy pidiendo a Wes Anderson... Que no sea Wes Anderson. Pero... Pero si... Eso es modificar un poco. Eso es cambiar un poco. Esto no es cambiar. Lo peor es que después te quieren meter a esto de rupturista. Las pelotas. Rupturista de qué. Si está haciendo lo mismo hace 20 años. Rupturista de qué. O te lo... O te lo... Vieron que hay como una cosa... Ahí de... De... Hay una... Ay Dios. Siento que... Esto de... Cine moderno... Retrasar... Ya se le decía cine moderno a Godard. ¿Entienden? Godard. 60. 70. 2021 estamos. Y se sigue hablando de cine moderno. Pero bueno. Sigue hablando de cine moderno bajo ese concepto encima. ¿No? Como... El cine moderno que viene a romper con la... Pasaron... 60 años hermano. 60 años pasaron. Ya no es cine moderno. Ya no es cine moderno. Pero bueno. No importa. Es otra discusión esa ya. A lo que odio es que se vende... A Wes Anderson como... Como si fuera... Parte de... Como del cine real. Y no hay nada más artificial que una película de Wes Anderson. Porque no hay nada que importe en la película de Wes Anderson. No importan los personajes. No importa absolutamente nada. Solamente importa a él. Y absolutamente todo está... Perfecto. En mi entender en el mal sentido de la palabra. Y... No está vivo. Digo. Hay más vida en... En... Qué sé yo. En Godzilla vs. King Kong. Que en la clóica francesa. Aunque sea algo... Algo te emociona. Algo te mueve. Algo pasa. Viste. No sé. Y es una película... Dudosa. Dudosa. Por no decir otra cosa. En qualcosa... Entonces... No sé. No sé. Lo sé. No sé. No sé. No sé. Me hace.